que querían basarse en lo que hizo Argentina con Messi, hacer lo mismo con Marta. O sea, como que darle a Marta el mundial que merece, porque ellas así lo piensan. Entonces, como que quieren eso, inspirarse en lo de Messi. O sea, a ver, guardando proporción, Marta, seis balones de oro, este es su sexto mundial, ha ganado prácticamente todo menos el mundial. Y ya estamos de regreso para hablar de fútbol femenil porque tenemos convocatoria ROV de Argentina y Brasil. Ahora sí se va a poner bueno. Bueno, son las que van a ir y qué convocatorias, ¿eh? Sí, la verdad, digo, yo creo que Argentina aquí no es como en el mundial de Qatar. Aquí es un equipo que seguramente su aspiración es pasar por primera vez la primera fase. Totalmente. Será su cuarto mundial apenas. Pero hay jugadoras interesantes y, bueno, Brasil, que creo que sí está por ahí entre las candidatas, que perdió la finalísima con Inglaterra. Pero bueno, ahora platicaremos sobre las convocadas. Sí, totalmente. Yo creo que Argentina tiene una misión clara, ¿no? Que obviamente es justo pasar de los octavos de final. Pero más allá de pasar, sino encontrar un estilo, ¿no? Creo que le ha costado bastante encontrar un estilo en el que pudieran adaptarse todas sus jugadoras. Y una de las claves para esta selección en la Copa va a ser, sin duda, la delantera. Ahí están apostando muchísimo por la parte ofensiva, tanto en el medio campo como adelante, porque es donde ha carecido un poquito más y en donde van a encontrar. Pero algo que quiero destacar antes de... Vamos a ver la lista, ¿te parece? Sí, aquí tenemos la lista de jugadoras. Y justo, creo que hay elementos interesantes en el equipo. Y para mí, dos jugadoras que destacan sobre el resto, Ivonne. Una es Mariana Larroquette, la jugadora del León. La Liga MX Femenil. Y es la máxima goleadora de Argentina. Es su figura en ataque, la jugadora con experiencia. 21 goles en selección. Tremendo. La verdad es que es una jugadora de gran nivel, que es la líder, decíamos. Y también lo de Stefania Vanini, que cierra muy bien la temporada con el Atlético, que siempre tuvo la calidad, pero apenas ahora, a los 33 años, empieza a llegar a su mejor nivel. Y es esa jugadora, bueno, ese enganche de calidad, de talento. Vimos lo que hizo en la final de la Copa. El Rey empatando la serie contra el Real Madrid femenino en el último minuto con un golazo de tiro libre. Y justo creo que es eso, ¿no? Un equipo argentino que, por un lado, está motivado por lo que acaban de hacer su contraparte masculina en el Mundial. Y también tiene jugadoras interesantes que van subiendo poco a poco y que se suman a estas que ya mencionamos. Sí, totalmente. Yo creo que algo de lo que nos va a llamar la atención en este Mundial es el cambio generacional de varias selecciones. En este caso también estamos hablando de Argentina, porque vienen jugadoras de procesos, ¿no? Y también algunas que son referentes como el caso de Valeria, ¿no? Jugadora de la Liga MX femenil, que además es una de las piezas clave porque estuvo en el Mundial de Francia 2019 y se vio muy bien, se vio muy bien. Aportó bastante liderazgo por ahí, tiene como esa experiencia. Y por eso es que también cuando llegó a la Liga Mexicana, muchos estaban sorprendidos, ¿no? Yo creo que era una pieza clave que nadie se creía que León pudiera traer y lo logró, ¿no? Creo que era la jugadora a seguir en la fiera y aportó bastante, no por nada le dieron el dorsal número 10. Y bueno, ahora vamos a ver lo que pasa acá porque va a ser una de las jugadoras que lleve al equipo, ¿no? No nos olvidemos de la portería, Rob. ¿A quién tenemos en la portería también? Sí, en la portería, bueno, van convocadas tanto Vanina Correa como Laurina Oliveros. Ahí creo que también hay bastante calidad por parte de Argentina. Es un equipo que creo que, pues, en las áreas es donde más tiene que mejorar. No vimos en el pasado Mundial, justo lo que mencionabas y creo que la capacidad de liderazgo tiene que mejorar por parte de las guardametas. Y si te parece bien, Ivonne, también preguntarte de una vez cómo ves el grupo y si le ves chance de pasar por primera vez de la primera fase argentina. Híjoles, ahí está el grupo de ellas, Argentina, Italia. No la van a tener nada fácil, pero yo honestamente siento que no van a pasar de octavo. Es que yo creo que... Está difícil, ¿eh? La competencia con... O sea, Suecia para mí es el país que va a pasar, o debería pasar, es la favorita del grupo G. Luego está Italia, que viene jugando bien, que vienen creciendo los proyectos de la Juve, del Milan, de la Roma, sobre todo, que hizo una buena Champions. Entonces, yo creo que Argentina, o sea, objetivamente en el papel, es el tercer equipo más potente de ese grupo, con el cuarto que es Sudáfrica, que, bueno, también suele competir bastante en femenil. Así que yo creo que Argentina, su aspiración debería ser pasar de grupos. O sea, realmente ese es el verdadero objetivo. Yo creo que sí, pero si lo veo difícil, no imposible, ¿no? Claro, en una Copa del Mundo todo puede pasar. Y también, hablando justo de cómo han crecido varias ligas, no olvidémonos de la liga de Argentina femenil, porque también no se ha hablado mucho de ella, pero qué tal, también llenan estadios, por ahí el Boca River, hay jugadoras clave que están saliendo en varios equipos de ahí y que están haciendo la transición ahora a un mundial. Entonces, yo creo que podrían apostar, podrían creérsela. ¿Y por qué no? En un mundial donde van a haber 32 selecciones por primera vez, ser una de las que alce la mano. Puede ser. Yo no le veo tantas posibilidades, pero ahí queda la nueva generación de la selección argentina. Y también tenemos que platicar de Brasil, que el equipo brasileño, pues bueno, es un equipo constante en mundiales, pero viene un poquito bajando el nivel. Ya un par de mundiales cayendo en octavos de final. esta generación nueva que mezcla jugadoras muy veteranas con jugadoras muy jóvenes que van llegando ya a Europa o consolidándose en Brasil. Así que bueno, aquí están las convocadas y la verdad es que hay figuras muy interesantes, Ivonne, en Brasil porque, pues eso, o sea, de verdad que la calidad que tienen en varias zonas es increíble. Por ahí Leticia, que es la portera, que está en el Benfica y va mejorando. Catelein en el Real Madrid, Rafael en el Arsenal, después en media cancha lo de Kerolyn, que creo que queda como la gran figura junto a De Viña y arriba, pues bueno, Villa Sanerato, De Viña y sobre todo Marta. Y en relación a eso, Ivonne, quería decirte algo que justo me gustó mucho. Kerolyn, que es una de las jugadoras brasileñas más en forma en la NWSL, que lo platicamos de ella hace un par de semanas, de hecho, dijo en una entrevista que querían basarse en lo que hizo Argentina con Messi a hacer lo mismo con Marta. Ok. O sea, como que darle a Marta el Mundial que merece, porque ellas así lo piensan, entonces como que quieren eso, inspirarse en lo de Messi. O sea, a ver, guardando proporción, Marta, seis balones de oro, este es su sexto Mundial, ha ganado prácticamente todo menos el Mundial, ¿no? Entonces realmente las brasileñas confían en ella, saben que es una figura indiscutible de su país y quieren eso, entre todas, ayudarle a por fin conseguir el sueño de ganarle el Mundial. Pues ahí está el impulso anímico que van a tener, ¿no? poder cumplir, digamos, el papel para darle lo que merece su capitana que las ha llevado a mucho, pero no es fácil porque ahí en el grupo tienen a Francia, a Jamaica, Panamá, que además las más difíciles para mí es Jamaica y Francia, ¿no? Sí. Bueno, si ya supe, mira, claro, y si por ahí eliminas a Jamaica y puedes competirle un poco a Francia, estás del otro lado, pero ojo, porque va a estar, este grupo para que veas es más reñido, más reñido todavía. La verdad está complicado, por ahí las jugadoras de Jamaica ya reclamaban a su federación que todo el tema del transporte, está complicado ese tema, uno más, pero yo aquí sí veo a Brasil, no digo favorita del grupo porque Francia es un equipazo también, pero sí creo que tiene la obligación de estar, por lo menos en la fase de eliminación directa y ahí va a ser un equipo muy incómodo, ¿no? Porque defensivamente en su línea de tres se le complica a varios rivales, su portera también es buena y arriba pues es que entre De Viña, entre Kerolyn, entre lo que pueda ser Marta, que de hecho nos da mucho gusto que Marta se haya recuperado de la gravísima lesión que sufrió el año pasado, que esté de vuelta y que haya logrado llegar a su sexto mundial. Ahí tendremos como jugadoras clave, en este caso en Brasil es Marta, ¿no? Hay otras jugadoras como en Estados Unidos Megan Rapinov y así nos podemos ir con jugadoras que son veteranas y que han tenido un gran recorrido en selección, ¿no? Y a nivel mundiales, a niveles de otras competiciones y yo creo que ellas van a ser las que tendrán el cargo mayor, por así decirlo, en cuanto a liderazgo, en cuanto a poder manejar a las generaciones que vienen de atrás. En este caso, yo creo que Marta sea titular, la van a tener como el caso de Rapinov, ¿no? Entrando algunos minutos por ahí de cambio. Como jugadora icónica, ¿no? O sea, como líder del vestidor, más bien. Líder de vestidor y justo en el vestidor es bien importante, luego salen las charlas, ¿no? En medio tiempo ahí en redes sociales y va a ser interesante cómo lo maneje Marta porque, o sea, el golpe anímico de un mundial es muy fuerte. Puedes ir con todo lo que te cree, o sea, crecida a tope, pero al final cuando te topas con las jugadoras que las mejores del mundo, ¿no? Va a ser difícil, entonces ahí va a ser la parte en donde veremos a Marta y también, obviamente, tener una jugadora como ella en el campo intimida a las otras, a las rivales, ¿no? Entonces es como este juego de roles que van a tener y que va a ser bien interesante. Totalmente de acuerdo. Y bueno, preguntarte entonces ¿predicción para Brasil, predicción para Argentina en este mundial? A ver, Argentina no creo que pase de octavos y Brasil yo creo que sí lo podemos ver ahí. O sea, ¿Argentina crees que se quede en grupos? Se quede, sí, claro. Se quede en grupos y Brasil pasa... Y Brasil pasa. ¿Pero hasta dónde? Híjoles, a los cuartos y ya. Cuartos de final. Sí. Yo creo que Argentina no va a pasar de grupo, ojalá que deje buena imagen y buena base para el futuro, para mí no va a pasar. Brasil va a pasar de grupo y creo que va a ser una de las candidatas top 5. ¿Sí crees? Quizá entre cuartos y semifinales, los veo. No sé, va a estar venido. Ahí dependerá también del cuadro, de los rivales y todo, pero yo se la veo entre las 5 o 6 mejores equipos del mundial. Es que ¿sabes qué pasa, Rob? Que ahora como tenemos 32 selecciones, no sabemos, por ejemplo, las que van a debutar, cómo lo van a hacer, de cómo vienen. Hay un montón, 8 selecciones debutantes. Sí, o sea, como esta transformación, ¿no? Entonces, hay muchas sorpresas. Que la diferencia tampoco es tan amplia como en Baronilos. Aquí hay menos tiempo de preparación y no hay tantas diferencias todavía tan marcadas entre selecciones. Sí, así que yo creo que las sorpresas van a estar y pueden romper quinelas. Así que no apuesten, por favor. No apuesten porque sorpresas va a haber de todos lados y ojalá, ojalá que Brasil le quede entre las 5 porque yo también creo que Marta merece una buena experiencia. Lo merece. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Fue un placer enorme llevarles un nuevo episodio de 100% Fútbol y ¿dónde nos pueden seguir, Ivonne? Descarguen el app de Canela TV y ahí busquen 100% Fútbol para que puedan ver todos los episodios que tenemos y obviamente no se pueden perder el programa martes, jueves y domingo. ¿Y también en donde, Rob? Que nos sigan en redes sociales. Aquí estaremos creando contenido para ustedes. Gracias por estar por acá. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!